A levantarse, a levantarse Venga que nos tenemos que ir a andar, vamos Vamos que tenemos que hacer deporte Venga, Francisco, Francisco, venga, vamos Hoy tengo un ayudante en el café ¿Verdad? Hoy tengo un ayudante A ver Dámelo, dámelo Vamos a hacer el café Gracias, bebé Tú sujeta ese Tú sujetalo Oh, qué sueño tiene, mi mamá Este está hecho ya Y ahora coge la cápsula Coge la cápsula de ahí Yeah Dámela Dámela, que la voy a poner ahí Gracias O sea, William No, 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 no me echen nada más William se cree que yo quiero con cereales de madera Comer Mirad lo que me está echando al café William Es que esta mesa Empezaba a tocarla así Y se deshace, mira ¿Veis? Esta mesa estaba aquí en la casa Y nunca la había tocado yo por aquí debajo Pero ayer moví esto Y mirad Se cae todo Se cae todo Mirad Está tan seca y tan del sol Que mira Tengo que ver Que puedo poner aquí arriba Porque mirad la que salió aquí Tengo que buscar No sé que voy a poder poner aquí Porque esta mesa es del dueño Entonces tampoco quiero Quitarla y poner otra nueva Porque para ti Mirad William Tío, mira Bebé No sean malos No Yo no quiero café con eso Carabruchis Que nos hemos dicho Que nos vamos para Sevilla Bueno, en realidad Nos vamos para Sevilla Porque nos vamos para Londres Que tenemos el lunes Un montón de reuniones allí Muchas veces está increíble ¿Eh? Muchas veces está increíble Sí Bueno, el lunes entre No el lunes solo Sino en la semana Durante la semana Tenemos en Londres Nos han salido unas reuniones Y tenemos que ir sí o sí Entonces nos vamos para Sevilla hoy Porque hemos cogido los vuelos Desde Porque el vuelo sale desde Sevilla Entonces Vamos Sevilla a Londres Así que vamos a pasar el fin de semana Con la familia William se queda Allí Con los abos ¿Verdad? ¿Eh, William? ¿Y la abuela Manoli? ¿Dónde está? Ahí viene Ahí viene la abuela Él se ha tirado toda la semana con nosotros ¿Verdad? ¿Eh? ¿Disfrutando de Willy? ¿Quieres más, no? Claro Si es que tu padre también Mira, qué bonito está el sol O sea Qué preciosidad Dios mío ¿Verdad? 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 Sí, esta parte es la más fea de Sevilla Verdad Pero bueno El sol Quería mostraros el sol Tan ronito ahí Puesto ¿Verdad? ¿Verdad? Y es que Sí Están las antenas de las casas Esto no falta para llegar Parece que son 15 minutos Y es que Carameluchis De verdad Sevilla es preciosa O sea La luz que tiene El calor Pero De verdad Me encanta Me encanta Sevilla Y Y nada Carameluchis Nos vamos Ya en camino Vamos a dejar a mi suegri En su casita Que ella vive aquí en Sevilla Ella vive aquí Porque Fran es Sevillano De pura cepa De pura cepa De la Macarena Más sevillano imposible Bueno, sí Los de Triana ¿No? Reandamos Reandamos No Macarena Y más sevillano Y... Y ahora tiramos para el pueblo Nada, qué broma Y... Y nada Viva Triana Viva Sevilla y Triana No, no Hay una canción ¿Qué? No sé que no soy muy en Sevilla No Yo sí Uy, Dios mío Seville no es pura cepa Pero... Rara De hecho Ya me ha escrito una carameluchis No, de que ya empiezo en las ferias No sé qué Y yo sé Pero no voy a ninguna feria Porque mi marido no me lleva a las ferias Con lo que me gusta la feria A mí Esta semana es la feria mala Creo que Sí, esta semana es la feria mala Y no estamos Porque nos vamos a Londres El domingo No sé si os lo hemos dicho Sí, creo que sí Y... Y luego ya todas las de los pueblos de Sevilla Son todas estos De hecho La de Guisena La de mi pueblo Es en septiembre Que si no habéis estado en la feria Tenéis que ir A ver si nosotros este año Nos podemos dar una escapadita Por la feria De Guisena Pues yo es que soy muy feriante Complicado Sí, complicado porque esa semana Tenemos reuniones en Madrid Pero bueno Ay, es que... ¿Es la primera semana? Sí ¿Es la primera? No, empieza el 6 o el 7 Porque me parece que el día... El día... Lo que sale de la Virgen No sé si es el día 8 Sí, ¿verdad? Sí, el día 8 de septiembre Entonces la feria empieza unos días antes Sí, la feria empieza antes Empezará este año O sea, el 3, el 4 No sé, no Ya tienen que estar mandando ya mismo el... El resto de feria Ya mismo Y nada Pues eso Pero a mí me gusta mucho la feria, tío La fran no Que yo soy más ferianta De hecho yo quería haber ido A las fiestas de sequeros esta semana Que viene Pero bueno, no está No sé Siempre... Siempre pasa algo justo cuando quiero ir... ¿Sabes? Siempre se nos complica También los que sois de Salamanca Tenéis que ir a las fiestas de sequeros Que me lo han movido A mí sobre todo En realidad La fiesta de sequeros no tienen nada Pero como yo sí conozco a todo el mundo Pues... O sea, como que te lo pasas bien Con todos los amigos Y a la familia No, 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 no No más tanta gente Porque... No tendrá Los familiares de los familiares y eso No, van de todos los pueblecillos Te lo pasas bien Lo que pasa es que han quitado ya El recorrido de bodegas Que era lo más divertido Las fiestas del pueblo Y a mí ya sin mi recorrido de bodegas Pues como que Me han quitado la ilusión de vivir Pero bueno También entiendo Por qué lo quitaron Porque es que daban... O sea, hacen como un tipo sangría Con vino, ¿no? Y... Bueno, bodegas Las bodegas, ¿no? Del pueblo Y entonces repartían Y claro Ya los chavales Y se cogió de costumbre Que en la primera bodega Que llegabas Te tomabas... El vinito Pero después ya lo que hacías Era tirártelo encima Jugar Pero es que era lo divertido Era como la tomatada Y cosas así Pero con vino Ahora cogías una coborza ¿Qué? ¿Para qué te cuento? ¿Qué? ¿Para qué te cuento? Con el vinito para acá El vinito para acá El vinito para allá Pero bueno Esos tiempos Madre mía Carameluchis Mira lo que me han traído Los chicos De la Alacena Del Tinao ¡Ah! Que si sois de Guillena Bueno, y si no sois de Guillena O sea Merece la pena Venir solo a Guillena Para probar Las palmeras que tienen O sea, de verdad, ¿eh? Y no lo digo por cumplir Porque sabéis Que me chiflan O sea, que es mi palmera Favoritísima De la vida Vidosa O sea, para mí No hay palmeras más ricas Que estas, os lo juro, ¿eh? He probado Cientos miles de palmeras Pero como esta, ninguna Y como... Cientos miles de palmeras Y como saben que me encanta Pues ayer se las trajeron A mi madre Oh, más bonicos Que todas las cosas Que sea de Ferrero, no sé Oh Oh, mira Familia Caramelucci Madre mía No me lo creo Y de Ferrero Roche Que es mi favorita Oh, muchas gracias chicos Oh, y no me lo esperamos para nada O sea, pensé que me habían traído una palmera Pero no que pusiera familia Caramelucci Muchas gracias Oh, me hace mucha ilusión Abuela Abuela Díganos los Caramelucci Hola Caramelucci, guapo Lucito Que vamos a probar aquí En familia La Palmerita Porque yo estoy en operación Bikini atrasada Pero es que esto no lo puedo yo Lo puedes De hecho, mirad Mi madre me dijo Te han traído una palmera No sé qué, no sé cuánto Y entonces esta tarde Fran En la parada de servicio que estuvimos Para hacer pis Fran se cogió un pastel Y dice No quieres nada Y digo Hoy me estoy reservando Porque sé que tengo palmera De Ferrero Roche en casa Y más Daba por hecho que la Ferrero Roche Porque saben que es mi favorita Y digo Así que voy a esperar a llegar a casa Así que vamos Ya ha llegado Sí Vamos a comer Que ya hemos cenado Y ahora vamos a comer el postre Vamos Buenos días Carameluchis Desde Villa Abueluchi Desde Villa Abueluchi Mirad mi cara de dormida Me acabo de despertar Después de dormir Diez horas Casi ya que no dormía Diez horas Seguidas Sin despertarme Bueno, sí me he despertado a hacer pis Pero lo normal Yo he caído Tú también tienes una cara de dormida De dormida interesante Y ahí está my mom Buenos días Carameluchis Jejeje Leche Ya ven Ahí hay Debajo de la escalera también Ya ven Ha descansado, ¿no? Que ha descansado Ha descansado Uy, mira, mira, mira Parezco más blanca todavía Contigo al lado Claro Porque yo tengo el sol Y tú no Es que a mí no me puede dar el sol Bueno Los repelos Me hacen BAM BAM Perfecto ¿Qué vamos a hacer? No, pero vamos Que estoy un poco más morenita Porque ahora como andamos todos los días Se me nota un poco el color Lo que pasa es que en la cámara esta Me quita el moreno Claro El poco moreno que tengo me lo quita Yo no sé esta cámara Dos velas negras Dos velas negras Porque como coge la iluminación Pues Pues nada Estamos esperando A la rubia Estamos esperando a la rubia Que va a venir hoy Para aquí Un ratito con nosotros Así que Estamos esperando Oh, esto sí que es una maravilla Mirad Por ahí está mi padre Eh, la bubu Que no sé qué está haciendo En la En la depuradora Oye, cómo ha crecido Ese cactus De ahí en medio, ¿no? Sí Cómo se ha puesto tan grande Eso mismo estábamos hablando De tu padrillo A ver qué la casa Ese cactus Todo el día sí Oh, eh Porque tendrá buena tierra Pero todos han crecido Estos no eran chiquititos Chiquititos Pero cómo han crecido tanto Si los cactus No crecen tan rápido Ya El amor El amor de Villa Caramelucci Qué exageración Pero si estaban Hace nada así Minúsculos A mí no me crecen Los cactus Mira este cómo se ha puesto Le ha salido hasta ramas Qué barbaridad Y a este le está saliendo Hasta flor Qué fuerte Claro, mi padre está aquí Todo el día Dándole candela A las plantas Que las plantas Le aparecen sus hijas ¿Eh? Corrió ¿Cómo han crecido tanto? El cariño Claro, el cariño El cariño Todo con cariño Todo con cariño El agua estará congeladita Que sí Uy, pues no está tan fría Me la esperaba más fría No está tan fría el agua No veo Está enorme también ¿Qué pasa, bichurrí? Ole, ole ¿Qué estabas viendo? ¿El pajarito? ¿Cómo hace el pajarito? ¿Cómo hace? ¿Cómo hace el pajarito? ¿Cómo hace, cariño? El pajarito Así Uh, uh ¿Qué quieres? ¿Al agua, patos? Luego Qué calor Ven, metete Papá, papá Ven, métete Ven, mi amor Ven Ven Uy, qué calor Dios mío Aquí hace mucho calor, ¿eh? Qué barbaridad ¿Cómo pega en Sevilla el sol? En Sevilla, verano Madre mía Ole Ole Ya le gusta mucho el agua a mi niño Papá Ole, ole Ole, ole Uy ¿Quién es? ¿Quién es? Hola ¿Quién es? ¿Quién es, bebé? Hola, Jesúsita ¿Quién es? ¡Gorú! ¡La tata! ¡Ay, mi amor! ¡Ay, bebé! ¡Ay! ¿Quién es? ¡Oye! ¡Ay, está comiendo sandita! ¡Ay, la tata! ¡Ay, ay! ¡Que me muero! ¡Ay! ¡Ay! ¡Dile, tata! ¡Que nunca me he separado! ¡Ay! ¡Ay, que me muero! ¡Mira cabrando! ¡Ay, bebé! ¡Goruito! ¡Ay! ¡Que nunca se ha separado tantos días de su tata! ¿Verdad, cariño? ¿Eh? ¡Ay, mi amor! ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¡Hay un hombre feo ahí! ¿Con quién estás, bebé? ¿Con quién estás? ¿Eh? ¡Gordo! ¡Gordo! ¡Qué bonito! Yo un rato con la hermana y que no la suelta, ¿eh? ¡Tata! ¡Oye, espérate que estoy encontrando! ¡Tata! ¿Qué le dices a los en la showery y carameluchis que te están viendo hoy que están todos los días preguntando por ti? ¡Hola! ¡Has hecho de menos a todos! ¡Ay, nosotros a ti! Pero ya mismo venimos con... ¿Ya lo saben? ¿No? ¿Con qué? Con invitados especiales. ¡Ah, porque viene la tata! ¡Mañana viene! ¿Su prima? ¿Mañana? Sí. Pero mañana no me voy a ir aquí. ¿Mañana qué? Mañana noche yo aquí. Bueno, pero la verás. ¡Mañana! ¿Qué haces con el boli, señor? Que corre usted peligro. ¡Oh, eres Hulk! Que eso no tiene tapa. Que no tiene tapa. ¡Buf! ¡Buf! ¿Qué estáis liando aquí? ¿Eh? ¿Qué estáis liando? He entrado en el laboratorio de operaciones de la... ¡Ya! Estamos grabando un vídeo para ver el sol. ¡Anda! ¡Ruby! ¡Buf! ¡Buf! Mira qué guapas estas. Parecen... ¡Erupción! Con nosotros no, ¿no? ¿Eh? Con nosotros ya un poquito. Sí, ha dicho que sí. ¿Sí? ¿Qué estáis liando? Pues mira. Vamos a grabar un vídeo que se llama... Slime por telepatía. Y no tenemos aquí el pegamento. O sea, no hay en ningún lado. Así que tenemos slime comprado. No, no, no. Lo que no he encontrado en ningún lado. Por aquí. Ha sido slime de color. No. O sea, pegamento... Líquido de lentillas. Líquido de lentillas. Con los ingredientes que les dije que eran necesarios. Vale. Tenemos todo lo que no es líquido de lentillas. Así que como no hay, hemos improvisado y hemos comprado dos slime. Hechos ya. ¿Ya hechos? Que por cierto, yo este... Este pelo que se me va a chimpapar. Mira este. Este... Este... Enara y yo nos lo compramos. Que hicimos un montón de slime aquí. Primero. Y... Un montón. Y de pasado nos compramos de estos. Y sí. Todavía no tengo. Ya se le ha caído todo el pelo rosita. Rosita. A él ya no le queda nada. Y las uñas también se le ha caído. No, me la he caído. Me la he quitado mi madre. Bueno. No, ahora me la he caído porque tenía una ya que se me abrió así y era muy pesada con ella y me duele, me duele, me duele. Me ha quedado todo así. Sí. Bueno, Caramelucci, pues vamos a cerrar el vídeo aquí ya, madre mía. Una que mala cara tengo. Son las... Doce y media. Espera que sigue trabajando. Escúchame, si pongo el vídeo a subir a una hora... Ahora mismo, si me subo mañana en Londres... De bueno, lo he puesto de la hora aquí. Me engaña. Depende. Ok, yo lo guardo. Si abres Studio Creators en el móvil, se cambia. Porque a mí me ha pasado. Pero lo puedes cambiar con el móvil. Tú ponlo a la hora de aquí y luego lo cambias mañana cuando lleguemos. Como vamos a llegar antes de las 3. De las 4. Bueno, 3. Pues nada, Caramelucci, es eso que no vamos a dormir, que mañana tenemos que salir súper temprano para Londres. Enfócate. Y nada, que esperamos que os haya gustado este vídeo. Ya sabéis, si os ha gustado, dadle a like. Si no estáis suscritos al canal, suscribíos. Y nada, acordaos que tenemos vídeos en nuestros canales, en nuestros otros canales. ¿Vale? Así que suscribíos a todos los canales que tenemos porque estamos súper activos en todos los canales. De hecho, yo el jueves subo vídeo. Que os va a encantar. Solo digo eso. Así que seguidme en mi canal Noewi, que estoy ahora muy activa por ahí. Espero seguir el ritmo. Vamos a ver si me deja la vida. Porque claro, llevar, editar y llevar este canal más el otro más todo el trabajo que tenemos aparte, pues es muy complicado. Pero bueno, lo vamos intentando. Así que nada, que os queremos un montón. Muchísimo. Muchísimo. Así que, dadle a like al vídeo. Y comentad ahí abajo qué planes tenéis en este mes. Si habéis ido de vacaciones, si estáis volviendo de vacaciones y todas esas cosas. Contadnos charlar un ratito con nosotros. Que a nosotros nos encanta leer vuestros comentarios. Y queréis saber un poquito más de vosotros. Así que nada, que os queremos mucho. Ya está. No me enrollo más. Poned la cara que va. Deja, te dover. ¡Suscríbete!